vamos a como cada bien a robarnos un par de minutos la brújula de Josema sin brújula Julio López es nuestro invitado a esta sección es una sección donde él dice donde él perdió la brújula adelante Josema Julio gracias por quedarte ustedes saben que soy conocido por el personaje de la diva, por el personaje de la diva, uy que chipe y llegó un momento en mi carrera que yo llegué a pensar que la diva era más que José Manuel que la diva era la persona y que José Manuel era el personaje porque todo giraba en torno a la diva de hecho me dicen Josema la diva y la diva llegó a arroparme un poco y de hecho una de las razones, de las miles de razones por las que dejé el personaje hace 6 años aparte de que del odio de las demandas de las oraciones de mi mamá para que deje el personaje porque mami rezó que ustedes no se imaginan mami ha orado por dos cosas para que yo deje el perro y la diva y lo ha logrado es una mujer de oración es poderosa doña Emilia es poderosa de verdad que sí bueno pero entonces ¿qué pasa? cuando yo hacía el personaje yo perdí la brújula muchas veces por ejemplo a mí me contrataron en un show donde yo iba a ser la diva un un cirujano muy importante de este país que tiene una pareja masculina son gays él invitó a mucha gente me puso a mí como el animador de la fiesta y yo siempre con el personaje de la diva enamoraba a personas que yo visualizaba que se veían bien y le pedía besos en la boca a la persona ¡ay Dios! oye que problema ¿cómo tomaste la brújula? yo voy a este tigre con una rubia que está enganchado de la rubia digo este tipo heterosexual le voy a dar para allá y que él me gusta y dame un beso tú no te atreves dame un beso que no sé cuándo y me le acerco porque dame un beso el tigre me agarró la cara ¿quién? y me besó en la boca pero no fue un el tipo duró por un rato diablo y era fuerte y yo intentaba quitarme pero el tigre me agarró entonces con la diva yo tuve cinco declaraciones amorosas a mí cinco hombres me pidieron me pidieron amor ¿con el personaje? no me refiero sin el personaje si personas conocidos amigos gente del medio que pensaban que tú era de esa vía que pensaban que yo era gay y me decían que si yo quería tener una relación con ellos eso me pasó muchísimas veces otra anécdota dale ¿cuáles son esos cinco? yo no voy a decir el nombre no voy a decir el nombre uno solo uno solo era del medio después los otros cuatro eran personas normales y el del medio no lo voy a decir no lo voy a decir pero es famoso pero no fue en este momento lo fue antes pero ya ahora mismo si soy yo que lo digo él me lo tira para adelante ojalá yo saberlo ahora mismo para tirarlo un amigo un amigo del teatro estaba montando un musical yo siempre era el único que tenía vehículo y le daba bola me dice él llévalo a todos y déjame a mí de último yo no le di como mucha mente digo sí porque yo quiero hablar una cosa importante contigo digo no hay problema yo llevo a todos es que esto te parte perfecto y él lo hacía así mismo entonces en los bandos con Gómez te parte más que José eso es mucho decir eso es mucho decir en los bandos con Gómez me dice el tipo di que José ma lo siento yo me volteo digo porque y me vuelo encima y me beso en la boca ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! No me voy el tipo tiene barba lo que yo más recuerdo es la puñadita de la barba en mi cara yo empecé a darle golpe porque me quillé mucho un amé me sacó me sacó del carro y paralizamos los bandos con Gómez en ese momento y nos desapartaron y no era un gay palomo que dijo ¡Ay es que él no quiere pagarme! ¿Quién eres salvino? ¿Quién quiere pagarme? ¡Suéltelo que es mi marido! Él no digo así pero de verdad fue una situación engorrosa pero algo él era compañero en ese momento tú no eras maestro tú no eras maestro no éramos compañeros de actuación y habíamos hecho muchas obras un actor que yo admiro muchísimo él no es famoso de hecho ya vive fuera pero él era compañero mío de la obra y me voló encima y me besó entonces ¿qué sucede? donde yo perdí la brújula donde yo perdí la brújula y esto va para fogón para que te sirva también de experiencia y es esta vaina de macho alfa este es el asunto de macho alfa yo voy a un colmado a comprar algo en el ensanche de la fe y un tipo borracho me dice tú eres un bendito pájaro con la palabra M ajá y yo dije no señor es un personaje es un personaje pero lo tenías puesto tú lo tenías puesto no yo como te estoy diciendo todo lo que te estoy diciendo los besos pero una cosa sin el personaje ¿y por qué la gente te conocía fuera del disfraz o del flow? porque ¿tú te vendías también así? porque yo no me acuerdo que tú te vendías la gente me reconocía la gente me reconocía sin él es que él fue muy fan es que él fue muy fuerte igual si la pito que después de la pito se quita el traje nadie sabe quién es no no la pito se conoce mucho ahora antes no ahora sí pero yo era conocido sin el porque yo como estaba en Antena Latina con la diva yo estaba en Titirimundate en el 5 y la gente sabía ese es el que hace la diva la gente me conocía y todo esto incidente que me pasaron de los besos y de las declaraciones de amor han sido sin peluca pero yo estaba sin peluca en el colmado y el tipo borracho me dice tú eres marido y yo no mi hermano son personas así tú eres un bendito pájaro y yo que no mi hermano yo no soy así sí porque a ti se te ve la carita y él me hizo así con un dedo macho macho alfa dos veces a mí me han tocado así en la cara así me han hecho así y que una vez yo tengo como una vaina con esta que me topan ahí yo tiro un trompón no espérate que te voy a decir mira cuando yo le daba este trompón a este tigre el tigre cayó cerca de unos botellones de agua y de allá para acá sacó un lenguemime yo no sé donde diablo ese tipo tenía ese cuchillo del tamaño del antebrazo de estos que tenían como yo me acuerdo tenía colores el mango tenía rayitas entre roja y amarilla sacó ese cuchillo y yo salte del otro lado del motrador subí los brazos y dije sí ya me confío y eso fue mira fue un momento yo iba a perder la vida ahí claro entonces y borracho yo te acuerdas él me fue a matar con el cuchillo sacó el cuchillo y yo salte del otro lado del motrador y los dos tipos uno era incluso haitiano uno de los delivery y dice señor tranquilo saque así y todo el mundo pegado y él haciendo así y no me alcanzaba y vino gente lo agarró y yo duré sin mentirle yo duré como una hora del otro lado del motrador hasta que yo no vi hasta que yo no vi que ese tipo ya estaba lejos yo no me fui y yo duré una hora ahí sentado en un guacal una libra de azúcar yo se la vendo también entonces ese es el detalle que a veces nosotros creemos que somos guapos y que ganamos la pelea y hay gente que pueden venir con cosas que tú no estás preparado lo mismo me pasó en la empresa Portopedico de la Reina todo el mundo lo conoce yo le di un trampón un tropón gerente el tigre salió con una pitola y yo de idiota de que le caía atrás de que para darle con un tubo y gracias a Dios que nos agarraron entonces en definitiva señores nosotros tenemos que tener dominio emocional del asunto de la violencia y no necesariamente hay que resolver todo con los puños y con los trompones porque a veces a quien tú le das creyendo que va a ganar el pleito tiene todo preparado para joderte a ti y mira algo importante en una pelea aunque tú de primero o te den primero no hay un ganador porque él va a querer darte de para atrás o tú vas a querer darle para atrás y siempre va a haber ese ciclo que va a tener ese problema hay que cuidarse de eso cuando uno ve a una gente pendeja el pendejo no da para dar es para matar sí claro siempre yo cuando el chamaquito decía fulano te va a dar un maldope el chamaquito es pendejo y el asustado hace cosas en estos días Sabrina me hizo una broma en la que me estaban atracando en un Uber y mi madre mi hermano yo asustado va a salir en estos días tú mi hermano yo abrí la puerta del carro con los pies no iba a tirar con todo y el pana con el carro en movimiento ay dios mío yo siempre odio de ese tipo de bromas no yo en verdad la respeto porque somos creadores de contenido pero cuando tú te ves que era el momento claro y se le dio un infarto para saber cómo evitar que te tire no ahí mismo dijeron es una broma y iba para abajo José Ma gracias por sin brújula así es que la gente esté claro que tú no eres de ese bando todavía hay gente que tiene dudas mi amor pero con toda esa chulía que se llevó José Ma de esos nombres yo sé de lo que opino que yo antes morí me pido un o la plataforma que más pique da el gobierno caquito tabanas el show de Winnie Corporal